Los 41 egresados que tenemos han recibido con augurio, con festejo y con mucha alegría esto y aparte el acompañamiento familiar, afectivo que han tenido cada uno de ellos se ve en la concurrencia de la gente que ha asistido al acto. La matrícula de nuestra sede son gente de todas las demás localidades, vecina a la sede Catuna. Yo soy de Chamical, provincia de La Rioja y nosotros, gracias a Dios, hemos sido un grupo muy efectivo en lo cual de los que hemos ingresado, muchos nos hemos recibido juntos. Comentarles que venía desde unos kilómetros lejano a la sede, lo hacía generalmente a dedo porque no tenía medio de transporte para hacerlo, pero bueno, generalmente eso suele suceder que los estudiantes tenemos que luchar contra obstáculos, pero bueno, está en la decisión personal de poder cumplir con esta meta que es tan importante de obtener un título universitario. Además de tener hijos y tener que dejarlos o ver qué situación manejar con ellos, creo que es muy importante y valedero esto de venir a una universidad que sea pública, que sea gratuita. El título nos sirve para la vida, no solo para lo profesional, sino también para desenvolvernos como ciudadanos. Yo estoy trabajando en la provincia de San Luis, ya gracias a Dios este título me abrió muchas puertas. Hace un par de meses que estoy ahí, ya estoy con mucho trabajo, así que la verdad que muy bien en ese sentido.